Remix Record 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 Este es un festival tropical Y dice Alex Vichy Sí, 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 no, no, no Bueno, y llegó la fiesta cumbiampera Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y estamos para amanecer Y es verdad Y es verdad Que quieres que te quiera, que me quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, que quieres que te quiera, que me quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y tú no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Cuántas frases, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy te los vengo a dejar Barato, yo tengo un corazón Barato, porque alguien me cayó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo tengo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, ¿cuántas frases, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy te los vengo a dejar Barato, yo tengo un corazón Barato, ¿por qué alguien me cayó? Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo tengo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, ¿cuántas frases, cuántas 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 frases, cuánt La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinubres tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puedes ver a amar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men Y de macho men Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Música Puro movimiento en cadera De las mujeres Música Tú te las tiras de musiquito Y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero Y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista Y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy majista Y de majista no tienes na' Eres un amadorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter Like Remix Records LA Remix Records LA Remix Records LA Video remix with class Remixkke orphanage Remix Remix Gracias.